Domingo en la mañana me escribí estas rimas Tranquilo pensando con un café en la cocina Me dijeron que la vida no es sencilla Yo dije que solo si se vive de rodillas Pues solo me arrodillo para agradecer A Dios que hay trabajo y algo que comer Aunque si falta dinero, no falta mi fe Porque mi vida ya no es mía, a Dios se la entregué Ir contra el sistema es trabajar duro No grabarte más de rap con pensamientos inmaduros Muchos quieren que todo sea fácil y seguro Lo único seguro es que no tengan futuro Veo como pierden el tiempo en la esquina Las señales de Dios las ignoran si las miran No quieren dar el paso para la otra milla Si algo no se pule de la nada no brilla El tiempo pasa y hay que aprovecharlo Inviértelo, no vayas a malgastarlo Siembra lo bueno y vas a cosecharlo De lo contrario, vas a lamentarlo El tiempo pasa y hay que aprovecharlo Inviértelo, no vayas a malgastarlo Siembra lo bueno y vas a cosecharlo De lo contrario, vas a lamentarlo Antes de perder a mi familia prefiero Por mucho primero perder mucho dinero Tal vez hoy no tengo todo lo que quiero Pero lo que tengo no me lo paga el mundo entero Hago lo correcto desde hace ratos Ya no soy un novato, no hago malos tratos Mis valores van primero, trato de ser sensato Matar tus ideales, el peor asesinato Nada que te den hoy surgió de la nada Esfuérzate y sé valiente y que Dios te manda Levántate de la cama y al luchar anda La fe sin obra es muerta en cualquier punto del mapa Nada que te den hoy surgió de la nada Esfuérzate y sé valiente y que Dios te manda Levántate de la cama y al luchar anda La fe sin obra es muerta en cualquier punto del mapa El tiempo pasa y hay que aprovecharlo Inviértelo, no vayas a malgastarlo Siembra lo bueno y vas a cosecharlo De lo contrario, vas a lamentarlo El tiempo pasa y hay que aprovecharlo Inviértelo, no vayas a malgastarlo Siembra lo bueno y vas a cosecharlo De lo contrario, vas a lamentarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!